Así es que no, no fuimos, no fue el gobierno del estado el que presentó una denuncia contra el auditor, no es así. Nosotros, el Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia contra el auditor. El otro tema de violencia familiar es derivado de un hecho público escandaloso y este tema, el otro del proceso por ORPIS, delitos financieros, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se arranca con una investigación de la UIF, Unidad de Inteligencia.